Muy bien, estamos de retorno con el programa. Nosotros le agradecemos siempre por su preferencia. Vamos a hablar a continuación de esta jornada de paro cívico, que entre lo que hemos visto por redes sociales, los videos, las imágenes que estamos mostrando, se ha visto en determinados puntos, enfrentamientos, agresiones, incluso actos de discriminación y una evaluación que ha significado también, y eso lamentamos, el que haya perdido la vida de una persona en el departamento de Beni. Está con nosotros para hablar desde la posición del gobierno, la evaluación que realizan como ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Alfredo Horrada, en los estudios. Es un gusto, ministro. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar acá en Avialala. Ministro, ¿cómo ustedes han evaluado esta jornada, esta convocatoria, le decía, de un paro cívico en los nueve departamentos? Bueno, la evaluamos desde lo que los organizadores de la convocatoria, quienes la realizaron, le denominaron paro cívico nacional, y un paro por definición es la suspensión total de actividades económicas en lo productivo, en comercio y en servicios, y eso no se ha dado en Bolivia. Por lo tanto, creemos que a partir del objetivo mismo que se trazaron, un paro cívico nacional, no lo lograron, no lo lograron. Sí efectuaron movilizaciones, que detalló el ministro de Gobierno en el curso de la mañana, movilizaciones que, bloqueos que lograron, en el caso de la ciudad de Santa Cruz, sí alterar la regularidad de la vida ciudadana allá. Es cierto eso, debemos reconocerlo. Santa Cruz se convirtió en el lugar donde mayor cantidad de activistas se movilizaron, gente de la gobernación, gente de los partidos políticos de la derecha, gente de las plataformas ciudadanas y del comité cívico pro Santa Cruz, se movilizaron y lograron, sí, establecer puntos de bloqueo en bastantes zonas de la ciudad de Santa Cruz. En otras ciudades, las del Eje, no pasó absolutamente nada en el Alto. La ciudad del Alto desarrolló su jornada en la absoluta normalidad. Incluso la feria 16 de julio, que se realiza los jueves, pues con toda regularidad se efectuó. En la ciudad de La Paz, parcialmente, fue alterada la actividad, la regularidad. Estamos hablando de la zona sur, Sobocachi, Miraflores, algún barrio más por ahí, pero no lograron paralizar la parte céntrica, las laderas, donde la actividad se realizó como normalmente se da. Sin embargo, suspendieron labores educativas, clases en la universidad, la atención en algunos centros médicos, en fin, eso es la situación que se presentó en La Paz. En Cochabamba intentaron realizar bloqueos en algunos lugares, pero está visto que ese aparato de la alcaldía, que era el que le daba cuerpo a los anteriores paros que realizaban, ese aparato está en crisis, porque el alcalde de Leyes está en la cárcel, es un aparato que se está disgregando, y por lo tanto su efectividad al momento de efectuar bloqueos ha reducido notablemente. Y por ello nosotros atribuimos a este factor, el que en Cochabamba su convocatoria estuvo muy lejos de los objetivos que buscaban. En el resto de ciudades, bueno, no pasó nada en Oruro, no pasó nada en Cobija, en Trinidad, algunos puntos de bloqueo, lo mismo en Sucre, en Tarija, en Potosí, activistas de los comités cívicos realizaron bloqueos en algunos puntos de la ciudad, pero de ninguna manera lograron la suspensión de actividades tal como era su objetivo. Entonces, podemos decir que no alcanzaron sus objetivos, que su capacidad de movilización se ha demostrado en esta jornada, que sí la tienen en Santa Cruz, pero mucho menos en las otras ciudades. Y eso se expresó, por ejemplo, en las marchas que ingresaron a la ciudad, eran muy reducidas las marchas, la de Conani, en su mejor momento esa marcha llegó a tener 800 personas, la de Yungas, en su mejor momento 300 personas, y todas confluyeron en la Plaza de Oroa, donde, bueno, pues, 2.000 personas se juntaron allá, pasado el mediodía, muy lejos de las 20.000 personas que un 10 de octubre, creo que del año pasado, o del anteaño pasado, pues, ellos habían logrado concentrar, recordará usted, ahí por el monobloc de la universidad. Entonces, está visto que las plataformas ciudadanas, que nos decían tenían capacidad de movilización, en fin, han reducido bastante su poder de convocatoria, y nosotros atribuimos esto a un factor, se han electoralizado. Las plataformas ciudadanas que habían surgido como la renovación de la política y otras cosas, se electoralizaron, y al electoralizarse, apoyando a uno u otro candidato, dejando a un lado el discurso con el que habían surgido, pues, nos parece que han reducido bastante su poder de convocatoria. Pero, por otra parte, también hay un desgaste. Hemos notado que ya sectores de la población empiezan a protestar contra este tipo de medidas, cortar las vías con cables, con cuerdas, con muebles, en fin, eso ya es un abuso que nos parece una parte de la ciudadanía cada vez más importante está repudiando. Entonces, bueno, en síntesis, esa es la evaluación que podemos hacer. Ministro, usted dice, y no ha sido una convocatoria nacional, hay sectores que sí se han presentado, yo le decía al inicio, y me gustaría referirme a esto, por ejemplo, en los puntos, porque sí se han tenido puntos de bloqueo acá en La Paz, para darle un ejemplo, y en otros departamentos, pero se han visto discusiones, agresiones, y sí, lo hemos visibilizado también con tintes de discriminación. Ahora, ahí sumo esto que decía, lo lamentable, es lamentable tener que hablar de una persona fallecida. Sí, el día de hoy, esta movilización que han efectuado, ha tenido, yo creo que ya contenidos clasistas y racistas. Se ha expresado ello en algunas confrontaciones que han ocurrido en algunos puntos de la Ciudad de La Paz, o por ejemplo en Santa Cruz, cuando grupos de activistas del Comité Cívico se fueron al Plan 3000, y ahí la gente, los vecinos, salieron a defender lo que, bueno, es suyo, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de que ellos puedan desarrollar su actividad normalmente. Entonces, se han empezado a ver estas aristas, ya clasistas, racistas de este movimiento, y creo yo que el día de hoy ya se ha visto muy claramente que las denominadas plataformas ciudadanas son grupos violentos. Eso lo hemos visto, no solamente con lo que usted menciona que pasó en Rivera Alta, con el lamentable fallecimiento de una señora de 50 años, que por la agresión de grupos que pretendían cerrar a la fuerza las actividades comerciales, los negocios, y señoras que son vendedoras salieron a defender de esos grupos, a defenderse de esos grupos, ahí ocurrió lamentablemente el fallecimiento de esta señora, que, bueno, pues ahora, quienes han organizado estas movilizaciones tendrán que explicar a la ciudadanía cómo, qué les parece este saldo trágico con el que concluimos esta jornada, una persona fallecida. Pero además, creo yo que la violencia que se ha vista en la Plaza Barua en el curso de la tarde, por parte de estas denominadas plataformas, los ha mostrado como lo que son, es decir, una actitud de barras bravas, una actitud delincuencial, destruyeron el ornato allá en la plaza... Le voy a mostrar precisamente eso, ministro. Se han presentado y, bueno, se titula, se ve en redes agresión, agentes químicos que se han utilizado. Estos son los defensores de la democracia, ¿verdad? Los que vamos a ver enseguida cómo patean a los policías, cómo golpean, cómo intentan tomar el Tribunal Supremo Electoral. Estamos viendo ahí, los estamos viendo en acción. Aquí están, esas son las plataformas ciudadanas. Estos son los que se dicen defensores de la democracia, los que dicen que están defendiendo al pueblo. Ahí está, ahí está. No nos estamos inventando, estos no son efectos especiales, estas son imágenes que han sido tomadas en el lugar mismo. Y, bueno, ante la ciudadanía creo que los está mostrando, a estas plataformas, a estos grupos que han llevado adelante esta movilización, les está mostrando tal como lo que son. Grupos violentos, barras bravas, delincuentes, que en algunos casos, llegados de otros departamentos, de otros departamentos, pues han cometido este tipo de actos de violencia en la Plaza Baroa. Y no solo que atacaron a la fuerza pública, como la estamos viendo ahí, también destruyeron parte del ornato de la Plaza Baroa. Levantaron los adoquines, las losetas de la plaza. Y, bueno, ahí está, esta es la defensa de la democracia. Ahora ya sabemos cómo son los defensores de la democracia, quienes son. Esta es la actitud, una actitud fascista, francamente, una actitud fascista, violenta. ¿En qué se diferencian, digo yo, este grupo de gente de esos barras bravas de River que atacaron a los jugadores de Boca hace unas semanas? Nada, son igual de delincuentes. Y creo yo que esto va a quedar en la retina de la ciudadanía. Creo que esto va a quedar como la imagen del día, como lo que pinta de cuerpo entero a estas plataformas ciudadanas. Ministro, mire, nosotros veíamos, si íbamos revisando redes sociales, se utilizó agentes químicos para reprimir, a la marcha y la convocatoria que tenían sectores, pero todos están en el derecho de poder pronunciarse, libertad de expresión, garantiza la misma constitución, realizar las movilizaciones, pero ese era el enfoque. Y sí, hablaban de que su movilización era pacífica. Yo quisiera saber qué dice el señor Rolando Villana, exdefensor del pueblo, o el señor Waldo Albarracín de estos grupos. ¿Qué dice? ¿Cómo justifica esto? ¿Le parece que está bien? ¿Le parece que esto es pacífico? ¿Le parece que esto es la defensa de la democracia? ¿Cómo explica lo sucedido en otros departamentos donde también se vieron escenas de violencia? Creo que todo el discurso que se va manejando en redes sociales o a través de los medios de comunicación por parte de algunos portavoces de estos grupos, denominados plataformas ciudadanas, pues se cae, se cae absolutamente al momento de ver este tipo de imágenes, al momento de ver cómo atacan, cómo agreden, cómo ejercen esa violencia descontrolada, esa violencia fascista con la que intentaron tomar el Tribunal Supremo Electoral. Vaya, fíjense, ahí están los defensores de la democracia, ahí están las plataformas ciudadanas, que en algún momento dijeron que habían llegado para renovar la política, que habían llegado, que eran grupos de jóvenes, y sí, son jóvenes, jóvenes delincuentes, que en este caso intentaron tomar el Tribunal Supremo Electoral. Ojalá que en los próximos días este tipo de actos de violencia contra la propiedad privada y la propiedad pública no se repitan, pero aquí hay que destacar la labor de la policía, la policía aguantó, no cayó en la provocación y creo que ha cumplido el rol constitucional de la policía, cual es defender la propiedad pública, defender las instituciones del Estado, como es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Se va a hacer algo, y me refiero a ver las investigaciones en este tema, MICE? Bueno, creo que lo que podemos decir es que ya esto está en manos de la Fiscalía, está en manos de la Justicia, creemos que deben tomar medidas, se debe investigar de dónde vienen estos grupos, exactamente quiénes les financian, quiénes les promueven, creemos que todos esos aspectos, la ciudadanía merece una respuesta, y qué lamentable que este tipo de grupos se presenten como los portavoces de la ciudadanía cuando no lo son, no lo son, son sencillamente grupos de barras bravas, grupos violentos, delincuenciales, y así hay que decirlo. Ministro, evidentemente, yo le pregunto, ¿hay como una polarización otra vez? ¿Siente que existe eso? Están las organizaciones sociales, vecinos que no comparten, obviamente este grupo que ha ido a agredir, y bueno, en eso ya se investigará. Y otros ciudadanos, que también en su derecho se han pronunciado y han sacado sus puntos de bloqueo, un par de horas, dos, tres horas, donde se encontraban. ¿Hay esa polarización? ¿Se está reviviendo? ¿O no lo ve de esa forma? No, no lo veo todavía así. Creo que sí, hay sectores políticos, partidos políticos de derecha, estas denominadas plataformas ciudadanas, que ahora sabemos lo que son, comités cívicos que están tratando de llevar al país hacia un escenario de violencia. ¿Están generando? ¿Están buscando, dice el ministro? Sí, sí, una escalada de violencia, están buscando eso, generar una convulsión social en el país, pero me parece que precisamente por este accionar violento es que no están logrando un respaldo de la ciudadanía. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía, por supuesto, que no va a respaldar este tipo de cosas, este tipo de actos violentos, que, bueno, han mostrado claramente que aquel discurso con el que convocaron a esta movilización, un discurso pacifista, un discurso democrático, en fin, en los hechos no se muestra así. En los hechos lo que vemos es violencia. En los hechos lo que vemos es discriminación y racismo. Y, bueno, yo espero que al final predomine la voluntad de una mayoría de la ciudadanía que no quiere estas cosas, y menos en estas épocas del año, fin de año, navidades, en fin, es lamentable, doblemente lamentable que ocurran estas cosas. Y yo creo que lo que deberían hacer quienes están organizando estos grupos es reflexionar sobre sus métodos, sus métodos de movilización, y, bueno, seguramente a partir de esa reflexión darse cuenta que lo mejor es aceptar el desafío electoral, ir a las urnas el próximo año, que eso es lo democrático. Y allí, bueno, se verá quién es mayoría, quién tiene el verdadero respaldo del pueblo en las urnas. Y antes de ir cerrando la entrevista, ministro, me gustaría mostrarle algunas imágenes y que también me las vaya comentando. Si estamos listos, por favor. A ver, tenemos estas imágenes. Ahí vemos a la señora representante de la Asamblea Permanente. Sí, es una señora que representa la Asamblea de Derechos Humanos. Me gustaría saber cuál es la opinión que tiene esa señora respecto a la violencia que se ha visto en la Plaza Murillo, qué piensa, si es que la respalda, la fomenta, la apoya. Y, bueno, aquí vemos otras imágenes. Se lo tomaban sin las mismas movilizaciones, ¿no? Sí, sí. Sin las mismas concentraciones. Sí, sí. Sin las mismas concentraciones, exacto. Cuando parecía, en esos momentos, que eran movilizaciones pacíficas, desembocaron en una situación tan lamentable como la que hemos visto en la ciudad de, o mejor dicho, en la Plaza Avaroa. Yo creo que vamos a poder ver que, en este momento, la mayor parte de la ciudadanía a nivel nacional no respalda este tipo de acciones, no ve con agrado la realización de paros, la convocatoria a bloqueos. Creo que se está evidenciando que la actuación de estos grupos denominados defensores de la democracia, plataformas ciudadanas dejan evidencia que no es ese su objetivo. Lo que quieren es generar un clima de confrontación, un clima de violencia, y a partir de ello, pues, seguramente evitar que el proceso electoral que está convocado para el próximo año discurra normalmente. Yo, sin embargo, creo que no van a lograr su objetivo. Yo lo que creo es que, al final, las fuerzas democráticas, populares, campesinas, de los trabajadores, van a prevalecer. Y esto va a hacer que el camino electoral finalmente se materialice. Tenemos elecciones primarias el 27 de enero, luego las elecciones generales el 27 de octubre. Y creo que la derecha, en vez de estar fomentando este tipo de convocatorias que a nada bueno llevan, lo que debería hacer es prepararse para el desafío en las urnas. Muy bien, ministro. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Y, bueno, vamos a ver también qué le ocurre porque se viene todo el escenario, todo lo que significan las elecciones primarias y ya el 2019, pues, también las elecciones generales. Así es, así es. Y esperemos que, bueno, pues, precisamente la voluntad de la ciudadanía, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, que es verdaderamente pacífica, que no le gusta este tipo de violencias, sea la que prevalezca, ¿no? Y eso nos permita entrar a la etapa electoral, pues, como debe ser, en tranquilidad. Gracias, ministro. Gracias. Hasta luego. Alfredo Herrada, el ministro de la Presidencia, nos ha acompañado en los estudios. Vamos a una pausa en el programa. En instantes retornamos.